Bueno, pues muy buenas gente, que tal, bienvenidos aquí de nuevo, directillo, Man of Medan, empezamos de nuevo, ayer pues a las dos horitas o así de haber empezado el juego pues se me cayó Twitch, no se el motivo, pero bueno, vamos a continuar la aventura de nuestros compañeros, a ver que tal se les da la supervivencia dentro del carguero este del averno. Y parece que me ha dejado exactamente por donde se cayó, así que a ver, vamos al juego, a ver si se ve ya. Está todo correcto, ¿no? Vale, pues no sé si se guardaría cierta cosita que sucedió. Voy a bajarme el volumen porque me va a dar un infarto si lo tengo tan alto. A ver, así puede valer. ¡Oh, una cabeza! ¿De rata? ¿De rata? Esto es un easter egg para YouTube porque en Twitch no se vio, se cortó antes, así que si queréis ver lo que realmente sucede con esa cabeza de rata, tenéis que ver el vídeo en YouTube. Vale. Aquí tenemos un libro, no sé si esto lo llegué a leer, creo que no. No me deja hacer nada. Ah, bueno, creo que lo abre después si lo dejas bien. Jóvenes 12. El capitán ha secuestrado la priva pa' todo el puto viaje. Hostia. No hay nada como estar sobrio pa' darse cuenta de lo callado que es este barco. Hubo esa pelea entre los dos idiotas de Wilson y Anderson justo cuando zarpamos, pero el viejo Ferris los ató en corto, bien rápido, y desde entonces se habla menos que en la iglesia. Hostia, esto lo ha escrito Kletus, ¿no? Empecé a hablar con otro colega que había ayudado a cargar el barco. Me dijo que habían metido el barco en... Habían metido en el barco ataúdes, que quizá no es tan raro, pero dijo que había un tío que se había asegurado de que todos los ataúdes estaban bien colocados en una de las bodegas. Con mucho cuidado, no como tratas a un soldado cualquiera. Y me hizo pensar quién podría estar en esas cajas. Viernes 13. La priva era matarratas. Pérez dijo que se puso pedo con cuatro copas, pero le dije que era una chorrada. Era como beber agua de cloacas. Pérez dijo que uno de los chicos había hecho garrafón con unos suministros que habrían brindado. Hemos quedado luego a las seis pa' comprobarlo. Sábado 14. Acabo de oír que uno echó un vistazo donde guardan las cajas. Voy a hablar con él para saber qué veo. Quizá incluso me ayude a colarme. Todo está listo. Hablé con el pavo. Dice que las cajas están todas ahí. Vamos a echar un ojo esta noche. Qué bien, ¿eh? Planazo. Domingo 15. Cancelado. El colega que iba a ayudar a colarme está en la enfermería. Finley cree que se ha rajado y podría ser verdad. Pero Miller dice que es otra cosa. Algo raro que hay ahí. No sé muy bien de qué va Miller. Es muy raro. No me gustaría verme en un lío con él al lado. Martes 17. Pero dice que los chicos han hecho más garrafón. Estoy muy de bajona para escaparme y probarlo. Pero ¿qué otra cosa hay para hacer? Noticias. Esta priva es peor que la anterior. Vale. Sábado 21. Anoche estaba en guardia con Wallwich. Y me cago en la puta si no me asustó de la hostia. Él se asustó y empezó a albucear. No sé de qué. De un sargento llamado Jones. Que había desaparecido en la jungla. Decía que Jones y su tripulación eran quienes estaban en las cajas. Viajando de camino a casa con el resto. Eché un vistazo y Dios mío. Ahí estaba. Como el tío del puerto había dicho. Todos bien puestitos. Con la bandera sobre cada uno. Si es Jones el que está ahí. Estará orgulloso. El tío Sam nunca nos abandonaría. Siempre se aseguraría de que volviéramos. Vale. Ya sabemos quiénes son los que habían en los ataúdes del inicio. Bueno. Supuestamente es este carguero. Así que. Igual hasta nos encontramos las personas. Que cayeron. No sé. Cosas más raras han visto. A ver. ¿Por dónde entré? Entré por allí. Y supongo que tengo que salir por el mismo sitio. Porque. Ah no vale. Tenemos que seguir a Fliss. Primero voy a ver si hay algo aquí. Que veo aquí. Un cuadro de estos de premonición. Aquí no hay nada. Vale. Presagio desbloqueado. ¿Cómo se llama esto? En el horizonte. Veíamos ahí al que nos ha secuestrado. Golpeando a Alex. Para este lado no hay nada. No hay nada. He visto algo moverse ahí abajo. Pero. Y se enfoca a él. A sí mismo. Callaos todos. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene interruptor la linterna o qué? La tapa del distribuidor. Nuestra vía de escape. Mirad. La tapa del distribuidor del dioc. ¿Tú crees? Si estoy segura. ¡Alzad! Tenemos que ir con cuidado. Seriedad. Vale. Coge la duda. Vas a hacer lo que quieras. Igualmente. Madre mía. Que vienen. Va a haber que distraer. De alguna manera. Esconderse. Alertar a Freeze. No ha servido de nada. No ha servido de nada. No jodáis. No jodáis. No jodáis. Arrete de crier. Je sais de entendre ce que se passe. Je crie pas. No. Je Sam camar. Je sais ver dónde se les nota. Pero. 場ando. No se los pierre. No. 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 Marc... Yo me encargo. Cubierta principal. Vale. Algo habrá por aquí. O igual no. Eh. ¿Qué pasa con esa capilla? Ah, joder. ¿Por qué tengo que ver esto? Circular interna. A toda la tripulación se ha transformado el área 7C en una capilla ardiente temporal durante el resto del viaje. Se pide a toda la tripulación que guarde silencio y sea respetuosa al pasar cerca. Firma Cabo Mor. Capellán. ¿Qué era eso? ¿Lo has oído? ¿Qué? No lo oigo. No lo oigo nada. No lo oigo nada. No lo sé, pero no me gusta. Antes de meterme voy a ver si hay aquí algo. Que parece que no. Yo diría que no. Ya hemos pasado por aquí, Alex. Nos movemos en círculos. ¿En la cocina? Hay humillo en el ambiente, ojito. Vex. Vale. Vale. Ay, Dios. No es nada. ¿Qué significa eso? ¿No me lo cuentas? Díselo. Una agua rindongada que no es necesario ver. Y ya está. Eh. Hoy tocaría estopado de ternera. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquel día. Como si el barco hubiera dejado de funcionar. Vale. Ahí tenemos el menú. Igual no debería estar demasiado tiempo por aquí. Hombre. Un cuchillo. Igual es útil. ¿Qué no? Eh, relájate. No hay tiempo para hacer el tonto. ¿Qué no? No es buena idea. Podría hacer falta, exacto. ¿Quién sabe? Quizá tengo que usarlo. Igual atacar a alguien puede significar la muerte de uno de nosotros. ¿Quién sabe? Vale, vamos. Muy bien. ¿Qué es este sitio? Creo que tenemos que ir por aquí. ¿Qué es eso? No he oído. Pues yo sí he oído algo y no sé. Vale, más notas. De hecho de junio, miércoles. No llevamos tanto tiempo navegando y ya estoy harto de la maldita comida. La bazofia que comemos anoche parecía de chiste. Estoy seguro de que los cocineros hacen lo que pueden con lo que hay, pero joder, mataría por comida fresca. Lo primero que voy a hacer al volver a casa es beberme un vaso enorme de leche fría. Y 19 de junio, jueves, todos los periódicos estadounidenses mencionan la masacre de Filadelfia. Es una locura pensar que estamos viajando por el mundo para mantener el país a salvo y que allí se matan en las calles. No me vendría nada mal una cerveza después de leer lo que pasa en casa. Pero el capitán ha prohibido el alcohol. Me tocará contar ovejas esta noche. 20 de junio, varios de los chicos organizaron hoy una competición de lucha en una de las bodegas de carga. No me fue mal, pero al final Wegner me noqueó. No, bromeé con lo que deberían descalificar por su tamaño, pero no coló. Haría falta un batallón para reducirlo. Ese tío está comiendo lo mismo que el resto fijo. O sea, no está comiendo. Estoy seguro de que el cargamento que hay en la bodega está relacionado con la desaparición de ese pelotón. Su líder Jones había oído una leyenda sobre una estancia llena de antiguas estatuas de oro macizo. Pertenecientes a un niño emperador, Manchu. Decían que estaban malditas, pero eso me parecen chorradas. No sé si las encontraron, pero nunca volvieron a la misión. A lo mejor vuelven ahora. Dale, de todos los textos, suele haber uno siempre que te dice algo sobre la historia, que ha sido este básicamente. Habían encontrado un oro, que supuestamente estaba maldito. Y son los que están en los ataúdes. Vale, tenemos ahí otro cuadro. Una apuñalada al hermano, tío. Ojito con el cuchillo. Contra viento y marea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos. Coño. Tranquilízate. Serán ratas. Ratas. Seguro que solo son ratas. Eso es. No te rías de mí. Joder. Pues nada, hija. Será un fantasma que viene a comerte. ¿Qué te digo yo? ¿Qué quieres hacer? ¿Darle la vuelta? Ya hemos visto todo esto. ¿Alguna idea? Uh. Los fantasmas no existen. Da asco. Bueno, apoyamos. Sí. Es asqueroso y desagradable. Salgamos de aquí cagando leches. Vale, nos largamos de aquí de una puta vez. ¿Qué es esto? Los hombres de Jones. ¿Eh? Este viene con nombre. ¿Qué importa de dónde vienen o a dónde van? Están muertos y nosotros no. Y ojalá siga así. Fíjate tú. No, no. No, 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 no. Quita, quita, quita. Tío. Ahora me puede la curiosidad. A ver. Voy a seguir mirando. Mira este. Parece para un crío. No quiero saberlo. Vámonos de aquí. Un ataúd pequeño. Menudos candados se gastan estos ataúdes. Porque están encadenados y cerrados. Hostia, no me apetece nada abrir ese, tío. Lo abro. Si está abierto probablemente esté vacío. Ahí, Alex. Estaban cayendo de todas formas. ¿Es humano? Sí, vámonos. Estoy contigo. Me ha podido la curiosidad. No parece que haya nada. Tío, no me jodas. Ay, Dios. ¡Hostias! ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? ¿Podemos irnos ya? Pues no era nada, ¿no? Me cago en tolla. La rata peinándose, decían. Qué graciosa es. Me voy a quitar los cascos. ¿Qué coño es ese ruido? Está muy lograda la ambientación del juego. Muy mucho. Esto está limpísimo. Pues sí. ¿Comparación con lo demás? O escucho musiquilla, tío. Cualquier medicamento aquí estará caducado. Desde hace mucho. ¿Qué es esto? Aspirina. ¿Aspirina? Por lo menos no me dolerá la cabeza. Espero que eso no sea una indirecta hacia mí, bobo. ¿Qué? Vale. Por aquí no había nada, ¿verdad? Nah. No es momento de tonterías, en serio. No puedo más. Joder, tío. A ver. ¿Qué coño? No lo toques. ¿Por qué lo tocas? Pero lo llega a tocar. Ay, joder. Quiero más. Te alumbro. No toques porque tocas. Joder. Ay, la madre. ¿Qué cojones? Parece que murió de miedo. Tendré pesadillas. Probablemente. Ahora te giras. Murió de miedo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hashtag paso. Hashtag paso. Hashtag paso. Ya está. No hace falta ver más. Ay, Alex, te gusta mucho tocar, ¿eh? ¿Cómo enfocan? Ahí. Vale. Supongo que esto es un punto de control. Esto no parece seguro, ni de Dios. Hostias. El pirata. ¿Y Brad? ¿Y Brad? ¿Y Brad? Porque hemos visto una... Como una premonición con él. Pero... Hace mucho que no lo vemos. Igual ahora volvemos con Flish. No sé. Peínate, ratita. ¿A dónde me llevas? ¿Y por qué te lo diría? Cubierta inferior, taller. Llevo una pipa. Ojo con lo que hacemos. Dime a dónde vamos, joder. ¡Sal corriendo! Le llevo mucha distancia. No. No sabes ni lo que haces. Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Madre mía, muchacha descalza aquí. Uf. Con todo el óxido. No sé cuántas veces lo diré. ¡Alto! Igual algo nos salva. Vale, sal. Da la cara. ¡Joder! Este puto sitio está maldito. Bueno, no te voy a decir que no. La verdad. Máme la gorra. La toco. ¿Por qué no? Mira esto. Medan. 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 Como el nombre del juego. ¿Los hombres de Medan? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte. ¡Olson! ¿Qué pasa? Vale. Coño. Si aquí no hay nada que pueda funcionar todavía. ¿Qué hace tantos años el carguero a la deriva? Por favor, no tienes por qué hacerlo. Hombre, si es que me ha de pegar un tiro, no sé a dónde me está llevando. Oh, Dios. Dios. Ese tío. Es muy probable que siga aquí. Es que... Si mueres aquí, tu espíritu se queda. Anda ya. No sabes de lo que hablas. ¿Vas a meterle el dedo también? ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto. Pero hay que avanzar y encontrar a Olson. Ya. Nuevo secreto. Cadáver cuyos rostros quedaron petrificados con expresiones de terror. Es como si hubieran muerto de miedo. Tengo un buen montón de secretitos. ¿Qué? No digo, algo he oído. A ver si se ha levantado y se ha ido corriendo. El bicho. Qué buenas cámaras. Cómo mola. Uh. Qué guapo. No. Que quiero verlo. Quiero verlo. Será posible. Quiero verlo. No me deja. No. ¿Puedo? ¿Ahora puedo? ¿No hay salida? ¿Qué es el borde? ¿Qué es el borde? ¿Qué es el borde? ¿Qué es el borde? ¿Qué hace? ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! A ver si puedo ir a ver eso. Ir a donde está él, no sé si me... Está yendo sola, ¿eh? Vale, linterna. Vuelve atrás. Esto no es atrás. Pero que no quiero dejarme nada. A ver. ¿Ha cambiado todo? ¿Dónde está el cuadro? No estaba en esta pared. Juraría. Voy a volver por aquí, por donde estaba este tío. Ah, está aquí. Un tío con bastón. ¡Maremagnum! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Una rajilla. ¡Qué bien, eh! ¡Hostia! ¡Benito! ¡Salúdame de nuevo! ¡Joder, qué guapo! Eso fue no sustos. ¡Ay, Dios! Hostias, aquí es donde... Donde acabó... Se acaba de ir la luz. Aquí es donde acabó... El militar del inicio. El cuerpo debería estar por aquí. Allá al fondo había varios cuerpos. ¡Buenas, Spanky! Buenas tardes. Texto. ¿Por qué no escoge boca abajo todos? Vigilancia, ubicación, bodega 3A. Que es donde estaba eso. Vale, turno, guardia... Bien. Prohibido entrar sin autorización en las áreas vigiladas. No abandonen el puesto antes de que le revele la próxima guardia. Aquí no parece que haya nada más. ¡Uh, corre! Eso sí era más fantasmal. Puerta. Este es el Pérez del que hablaban en el texto. El que hablaba Kletus, me refiero. Antes de meterme por esa puerta... Voy a ver el hueco este que teníamos aquí. ¡Ay, Dios! ¡Enfoca para adelante, que no veo! Otra chapita. Este es con los cuchillos, tío. Todo esto cambia... Cambia rumbos, ¿eh? El pillar cuchillos... No sé si para bien o para mal. Yo creo que todos los muertos se van a levantar de donde están y vais a morir todos. Es una opción viable. Solo se va a salvar el tonto que no se callaba. Esto era un presagio, ¿no? ¿Dónde estaban metidos? ¿Dentro del colchón? Tú puedes, joder, vamos. ¡Vamos! Vale. Vale, vale, vale. Tú puedes. Vale. Tú, mis tíos. Venga, superverdad. Vamos. Vamos a ello. A ver, el tema de los presagios, no sé si es para evitarlos o quiere decir que va a pasar de verdad. Que este va a morir. Por mis actos. Mierda. Nos vamos a enterar pronto. Este es el que lleva la linterna más pequeña. Vale. ¿Otro va descalzo? ¿Qué pasa? ¿Que no hay zapatos? Ahora que te parió. Vale. ¿Eso ha sido el grito de Fleece? ¿Quién hay ahí? ¿Cuándo se ha cerrado la puerta? No puede ser bueno. Hostias. Hay un cuerpo aquí colgado. No me dejan mirarlo. ¿Qué es eso? Hostia, la pulsera de... De la cuña. ¿Esto es de Julia? ¿Estuvieron aquí? Vale. Estuvieron aquí. A ver, compañero. Si no están en la embarcación donde estás tú, es obvio que están aquí. ¿Podré entrar? Voy a ver primero el otro lado. Genius. Qué bien, ¿eh? Ay, Dios. Creía que no se abriría esa y ahora la que no se va a abrir va a ser la de este lado. Bueno, pues un paseo hacia un lado y un paseo hacia el otro. Esta no se abre. No. No. Va a ser que no. Las escaleras tenían humillo. Muy rico. Ya verás tú. Hostia, esta zona la reconozco. Es donde se despertó... Les dieron un buen susto, ¿sí? Tío, es que mal rollo dan. Infantería de los Estados Unidos, catorce de división. Les faltan los pochoclos. Pochoclos time. Sala de taquillas por aquí. Hacia aquel lado. Hola. Me cago en... Genial. Perfecto. Fantástico. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer esto? Uf. ¿Coño? A la mierda de este sitio. Joder. ¿Vuelves a abrir? Pues vuelve a abrir. Claro que sí. Eh. Eso no... A ver. Está claro que todo está en sus cabezas, creo yo. Que mueran, no te digo que no. Pero que esto representaba supuestamente la máscara... Esto igual me viene bien. Mi masoquismo igual me ayuda. ¿Qué es eso que se oye? No lo sé. Tío, pero deja de abrir cosas. Que creo yo que no se van a abrir y sí se abren. Quiero investigar más. De hecho, antes me he dejado... Es que volver atrás. Donde estaban todos estos, había otro camino. Pero no me dejan... No me dejan volver, ¿no? O sí. Sí, por aquí atrás. Dios, no se ve nada. Ahora, aquí. Hay otro camino hacia adelante. Que probablemente esté cerrado. Porque si no... Aquí otra puerta. Cerrada. Pero aquí hay algo... Que nos dejábamos. ¿Otro susto? 22 de junio. 01.30. Trifulca entre la tripulación. El soldado Warner la inició. Ya está detenido. Escalada de violencia entre la tripulación. ¿Cómo procedemos? La noda tiene sangre. ¿Y no hay nada más? ¿En serio? Bueno, al menos visitamos todas las salas que se pueden visitar. Hacia adelante se puede. Pero voy a ver también lo que hay por aquí. ¿Sí? Vale. Hostia. Buenas, Xavi. Oh, es Fleece. Es Fleece, ¿no? Hostia, no es Fleece. Me han salido pelos en las piernas a Fleece. Grande, Xavi. Por ese follow. Gracias. Un cagadero mohoso. Ups. ¿Qué no puede ser? ¿Otra vez? Ánimo, Superbrad. Tú puedes. Vale, ya está. Superbrad. Al rescate. Vale. Vale. A ver, este en... Este en cierto modo no conoce a los secuestradores, ¿no? A ver, supongo que de escucharlos... Eh, ¿qué hay aquí? Eh. Formulario de solicitud de equipo. Descripción de cantidad. Una máscara antigas. Un filtro. Gasto presupuestado, sí. Presupuesto por soldado Gordon Young. Denegado. Si es denegado, motivo. El soldado Young ya ha sacado una máscara de gas. Eh, ¿no puedes ponértela, por cierto? Quizá pasaron por aquí. Mmm. Ahí. Ya verás tú. Necesito algo para llegar ahí. Pues, habrá que empujar. Eh. Aquí hay una caja. No hay nada. Vale, esto supongo que vale. ¿A que se parte la caja? Y te parten las piernas. ¿Pero qué haces? Vale. ¿Dónde estoy? Por aquí no hay nada. Ya me he quedado sin ver una zona. Pero bueno. No sé si habría algo más hacia adelante. Es lo que hay, como las decisiones. Eh. Otra premonición. Un helicóptero. Un helicóptero. Mar de fondo. Grande. Predi 25. Bienvenido. Gracias por el follow. Vamos, vamos, vamos. Venga, Super Brad. Sin miedo. ¿Cómo les gusta cerrar puertas ahí a lo bestia? ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Gritos. No vengáis. Ahora ya no puede escalar. Antes ha escalado un sitio más alto, pero está cerrada la puerta y no puedo pasar por encima. No, no estoy oyendo esto. No lo estoy oyendo. Bajar. Vale, bueno, espérate un momento que hay cosas. Hombre, un muerto. Esqueletos. Esqueletos. ¿Esqueletos? ¿Esqueletos? ¿Dónde está la piel? Una especie de disputa. Círculo interna. Al oficial de primera, Fisher, señor, pidió que se informara de la situación con la radio. Hemos intentado enviar mensajes en las siguientes horas, sin respuesta. Pudimos captar tráfico de mensajes indirecto hasta las 1.40, supongo. Sin embargo, no se han recibido más mensajes entrantes desde esa hora. Cabe la posibilidad de que el equipo de radio esté dañado. Lo estoy investigando y espero poder informar de nuevo a las 3. Soldado Cooper. Mira, este bicho. No duermas con la boca abierta que te entran arañas. Te comes 4 o 5. Ahí se sacó mirar, cuantas más. Oh, una llave inglesa. Bueno, una llave fija. Con esto puedes reventar a alguien, desde luego. Vale, pues no lo mires. Ahora te va a saludar, seguramente. Aquí no me he dejado nada, ¿no? No parece es por donde he venido. Toca bajar. Allá abajo hay agua. Está muy oscuro. Está jodidamente oscuro. Hostia, no deberías de bajar ahí. Ponte la máscara. ¡Me cago en la hostia! Esto es para que te haya pillado los dedos. Transición, ¿no? Nos vamos con... Con Fliss. Sí, llevamos a varios armados. Llevamos a Alex, llevamos a Fliss y ahora a Brad. Armados. Lo único que falta sería Julia. Pero bueno, va con Alex. Son los únicos que no van solos. ¡Hostia puta! Parece Brad. ¿Qué está pasando aquí? Parecía Brad, ¿no? Bueno, y los gritos son de él, desde luego. ¿Qué es esto? Una bala. A que sus cabezas... Me está dando una sensación como de que en sus cabezas no están... No interpretan nada bien. A ver si se enfrentan entre ellos, se mataron todos entre ellos o alguna cosa así. Lo que pasa es que los que están... ¡Hostias! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! Tensión, intriga, dolor de barriga Madre santa Creía que me mataban, eh A la flis Y ese Y ese era Brad What? ¿Habéis visto la peli del barco fantasma? No es que sea extremadamente buena Pero me está recordando ahora mismo mucho a ella ¿Por qué no? Te la han devuelto Mátalos a todos Me ha salvado la vida llevar el cuchillo, eh A ver, vamos cosas Que tienen otras cosas dentro Mmm, que bonito Lleva como una marca Uf El cabale debería reunirse en silencio Y No más ni menos De cinco individuos auténticos Con una mente Y un espíritu férreos Deberían ser tres mujeres y dos hombres Primogénitos Con el rostro ocultos por una capucha Sigilos Sabes que es importante para el hechicero Y el bienestar espiritual Rebaño Que antes de que el festivalis de no sé qué Pueda Ritual de no sé qué Vale, muy bien Voy a seguir pa'lante Porque no me estoy enterando de nada Pentáculo Cada miembro deberá situarse En cada uno de los cinco puntos primarios Una dama nacida Del mar Debería ser colocada inconsciente En el centro del pentáculo A partir de aquí Es cuando Los reunidos Deben recitar El ensalmo De soras Espada en mano Con tanta exaltación Como sea posible Tal y como está escrito Los cinco Nos alzamos En el punto más lejano Más estamos tan cerca Que nos tocamos El símbolo de los cinco De los cinco puntas Gran poder Vale Extiende la espada Y exclama con exaltación El pentáculo Es sacrificio Página 34 Cada miembro De un paso Hacia adentro Y luego se detiene En la pose de Ram Solicita al unísono Esto es un rito No quiero Por si hay algo Derramamos una vida humana El cuerpo deberá ser Trasladado a un ataúd De madera maciza Donde tu rebaño Puede acceder A la cabeza En cualquier momento Como recordatorio De que el mal puede Infectar A los incautos Y que el poder De soras Puede mantenernos A salvo Y así El ritual No deberán Espíritus indeseados El festivalis puede Me da a mi Que esto lo intentaron Hacer en algún momento Y eso es lo que Lo que ha estado pasando Porque pone ahí De los incautos El mal puede Infectar a los incautos Vale Seguimos A ver que hay por aquí Tenemos una puerta Pero he visto Como una fuente Antes Con sangre Puede ser Si Esto es lo que he visto Que demonios Hay aquí No te acerques Que seguro Que te sale algo De ahí dentro Esto da al piano ¿No? Si Lo que A ver si va a haber Algo aquí detrás Que necesite ver No me dejan Meterme Vale Pues nada Para la puerta Que nos vamos Como molan las cámaras Que ahora me van a entrar Muchas ganas de jugar Until Dawn Vamos Mantén la cabeza serena Eh Un cuadrito Un kraken Otro presagio Por la quilla Es demasiado Extraño Demasiado Extraño Está empezando Hostia Es el humillo Tío No sé si estaba O está empezando A venir ahora Veo como que cada vez Hay más Y Algo raro pasa Está volviendo Todo a como estaba ¿No? Hostias Eh Premonición Morir es vivir Un guiño a Resident 4 Botones No No Hostias ¿A que es el? He perdido el cuchillo Creo Y me da a mi Que apuñalado Que no debía No me jodas Tío Pero bueno Es lo que toca Bodega de carga Uno Julia No 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 Menuda ida de olla ¿Qué es esto? Ah, vale Está recordando el pecio, ¿no? Vamos, haz algo Hostia, no sé si he hecho bien o no Hostia, que se me van a morir todos, no me jodas Sí, se me va la pinza Gracias Casi me ahogo Lo siento, pero has hecho lo correcto No había otra opción What? El cuchillo Joder, tú Está poniendo tenso esto, ¿eh? De repente Yo ya no sé quién está vivo ni quién está muerto Esto lo he imaginado Que se veía en la premonición como la apuñalaba, pero Tenía que haberme estado quieto Lo ha matado a Fliss Está aquí ¿Qué te ocurre, cielo? Es que ya no me quieres Hostias Joder ¿Qué te ocurre? Altar Vamos Avancemos ¿Se habrá ido? ¿Se habrá ido? ¡Fliss! Menos mal Sí, soy yo Venga, vamos ¿Estáis bien? Hostia, ahora me siento mal Por Brad Cago en tú Ahora este se va a reír de mí Ah, hola Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual ¿Verdad? Ah, la primera baja ¿Alguien ha visto a Brad? ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados porizones? La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Muchas muertes en una noche ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Mi, 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 mi Necesito ayuda No quiero saber nada Curiosidad Veamos cómo lo explico Es posible que haya fuerzas en juego más científicas Y otras más políticas ¿No? ¿Menos sobrenaturales? ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo Ni todo el mundo Es exactamente lo que aparenta A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto Cubierta Intemperie Mis instintos fraternales están desatados Preocupación, lo siento, pero no Lo siento Pero no Joder Vamos ¿Dónde te has metido? ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio Parece que hay algo Algo diabólico Literalmente diabólico en marcha Conservemos la calma Y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto Es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos Pero revivieron y... Eso No suena tan descabellado ahora mismo Alex no era el único Alex ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara La cara de Alex era... Era horrible Julia Nunca te haría daño Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando Una cosa, tal vez Pero no tantas locuras Es mucha coincidencia Aquí está pasando algo raro ¿De qué estamos seguros? ¿Qué es lo real? ¿Es un barco fantasma? ¿Dónde está el oro? Temor ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen Y este es uno Y estamos dentro Y estamos bien jodidos Probablemente Eso iba a decir yo No somos los primeros en ver cosas raras aquí Estos guardias Estaban acojonados Por culpa de algo que vieron en las bodegas Encontramos una nota que decía Que un montón de guardias Intentaron saltarse sus turnos Por estar asustados ¿Dónde está la tripulación? ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Ni idea En el periódico ponía 1947 ¿Dónde está el oro? ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Si hubiera oro aquí Lo habríamos visto Vale Sigue sin explicar nada La tripulación obviamente está muerta Sospechamos Este lugar me da mal rollo Es sucio, raro Apesta Y no me gusta Todo en este sitio da mal rollo Ya sabemos más que antes Algo es algo Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer Hagámoslo ya Es hora de salir de aquí No vamos a ninguna parte sin la tapa Hace falta para arrancar Espera Este barco tendrá una radio Si la encontramos y la usamos Eso es genial Pero aún funciona Hay que averiguar Cómo subir Si ya de por si no funcionaba antes Hemos visto en un texto Cubierta de intemperie Alex Vale Pues voy a hacer por aquí Gente Cortecillo Para YouTube Así que Pues nada Nos vemos en el próximo gente Darle amorcito al vídeo Nos vemos Chao chao Y ya de por si no funcionaba